No sé si les gusta tanto el contacto en la batalla corta. Y ahora el 4, Philly Monicero, no tenía un destinatario claro esa pelota, la pierde Uruguay, recupera a Fiji. Beita Jack, intercepta a Vilaseca, y él fatiga recreando sus corridas ante Canadá, apoya el primer try de Uruguay.